Hola a todos y todas, hoy os traigo la revista de un libro, en este caso es del tomo número 1 de Innocent, de Shinichi Sakamoto de Milky Way Ediciones, y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, en el siglo XVIII estaría en Francia motivada por el anhelo de libertad y igualdad la revolución que representaría el punto de partida de la sociedad moderna. El otro protagonista de este periodo que vivió en tinieblas fue Charles Henry Sansón, el cuarto cabeza de familia de los Sansón, verdugos oficiales de París. Se habla el telón de un gran relato histórico en el que se describe la inocencia, que se enfrenta con gallardía a un destino cruento. Bueno, yo la verdad es que me llamó bastante la atención, primero por su portada, porque veis que es preciosa, segundo por la historia en sí, ya que nunca había visto un manga que fuera tan histórico, por así decirlo. Acaba de decir que yo no soy una experta en mangas, tampoco llevo tanto tiempo leyéndolos, creo que llevo en torno a un año o dos años como mucho, pero me llamó mucho la premisa. Entonces me decidí a coger este primer tomo y no me ha defraudado para nada, los dibujos son preciosos. Mirad que dibujos, por favor. O sea, está todo muy detallado, incluso los fondos. Cabe decir también que es un libro en el que no es apto para personas sensibles, ya que hay bastante tortura en él, con lo cual si sois gente sensible mejor no comprar este tomo. Pero es un tomo que creo que puede gustar a muchísima gente, que es bastante innovador, por lo menos es lo que yo conozco del mundo del manga, y que recomiendo a todo el mundo totalmente si os gusta el manga y os gusta la historia. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.